hola qué tal amigos me alegra mucho volver a saludarles a todos ustedes donde quiera que se encuentren estoy grabando desde aquí desde esta bella ciudad de charlesville una zona histórica muy importante de los eeuu y pensé que les gustaría conocer brevemente un poquito de esta hermosa ciudad así es que espero que disfruten de este breve intro si a ti te encantan te fascinan estas preciosas plantas las suculentas yo te hablo de ellas de sus cuidados básicos lo que he estado aprendiendo desde la cuarentena hasta la fecha pues yo te comparto lo que he aprendido para mantenerlas bellas hermosas preciosas carnosas es muy bonito este hobby lo estoy disfrutando mucho y sin duda espero que ustedes también pues suscríbete yo te hablo acerca de ellas dale click a la campanita para que recibas notificaciones de mis próximos vídeos así es que nos vemos muy pronto y que disfrutes de este pequeño intro nos vemos y Hola que tal mis queridos amigos me alegra muchísimo volver a saludarles mi nombre es Isaac yo les hablo de estas suculentas y en este video quiero compartirte la experiencia que he estado teniendo con una suculenta que es una de mis favoritas de este jardín es esta preciosura esta belleza que es la Echeverria Blue Atoll esta Echeverria la conseguí en Walmart por tres dólares y estaba un poquito triste pero ahora ya la veo llena de vida miren sus hojas tan preciosas que son grandísimas bueno esta Echeverria quiero hablarles de tres cositas muy importantes que les doy que en este caso es una buena iluminación una buena ubicación y le gusta mucho la luz del sol pues ponganla en un lugar donde le puede dar el sol directo varias horas cuatro horas cinco horas la luz de la mañana es muy agradable es cálido es suave pero también la he puesto en el sol de la tarde y ha hecho bastante bien en cuanto al riego riego esta suculenta cuando el sustrato está completamente seco entonces de esa manera pues yo la cuido y ahora ya estamos en otoño aquí en Virginia pues hace más frío hemos tenido temperaturas de hasta 26 grados Fahrenheit que viene siendo como unos menos 3 grados centígrados aquí en el invernadero trato de mantener la temperatura adecuada y ha estado sobreviviendo bastante bien así es que el riego es un poquito más prolongado y recuerden que la tengo en este plato sopero pues es un plato que yo hice que le puse un hoyo de drenaje así es que todavía tengo que postergar un poquito más el riego y el sustrato uso un sustrato regular normal para cactus y suculentas lo cual ha estado respondiendo bastante bien entonces en este video quiero mostrarles lo que quiero hacer tengo un proyecto pensado que es hacer algunos trasplantes de unas suculentas que ya de esta misma de esta hecheverria porque le he quitado varias hojas y la he estado propagando y ha estado reproduciéndose como loca miren déjenme les muestro esta es una charola que es un contenedor puse aquí sustrato y puse varias hojas de esta misma hecheverria y se reprodujo como loca vean entonces ya llegó el momento en que haga el trasplante de estas bellísimas suculentas estos hijuelos y también otro proyecto que tengo que quiero que ustedes me acompañen es esta otra que la había propagado también por hoja y quiero dividir estas también separarlas la hecheverria blue atoll es una planta super resistente sus hojas se propagan con tanta facilidad e incluso es tan resistente que a pesar de que sus hijuelos están así de este tamaño miren esta es la hoja de la propagación y todavía está como si nada vean ya los hijuelos están grandísimos ya hasta algunas hojas tienen el más grande tamaño que la mamá y miren como la mamá sigue como si nada pues vamos a ver les recomiendo muchísimo esta suculenta esta es la hecheverria blue atoll y puedo decir que tiene el kit completo como la graptopetalón paraguayense le gusta el sol le gusta el agua crece rápido se produce reproduce con mucha facilidad nada más una cosa que yo les puedo decir sobre esta hecheverria es que tengan cuidado con la iluminación recuerden le fascina la luz pero si ustedes la llegan a ubicar en un lugar donde recibe poca luz ella se va a estirar y con mucha facilidad si ustedes la ponen en un lugar así rápido se va a doblar y se va a estirar hacia la dirección de la luz y se les va a deformar eso fue lo que pasó con esta que les mostré la mamá y yo tuve que decapitarla y propagar todas sus hojas y dejar algunas hojitas originalmente estaba en esta maceta estaba en esta maceta vean aquí tiene su tronco y todas las hojas que tenía alrededor las separé y las puse en el otro recipiente entonces se ha propagado con mucha facilidad pues ahorita también quiero hacer este proyecto de dejar una sola roseta y la otra la voy a quitar y la voy a trasplantar también pues es una hecheverria que es bellísima es hermosa se la recomiendo muchísimo tiene el kit completo le gusta el agua le gusta la luz crece con mucha facilidad se propaga con facilidad y es simplemente bellísima veanla por ustedes mismos y yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.